En el video de hoy vamos a reaccionar a la película completa Daphne y Mateo de Carmi Games Pero antes de empezar el video quiero decirles que no olviden dejar muchos likes, comentar y suscribirse Y también que en la descripción les dejo el canal de Carmi Games Así que después de terminar este video vais a darle muchísimo amor Y ahora sí, vamos con la reacción Se ha hablado mucho de la película de Daphne y Mateo Así que vamos a verla entera Salió la segunda parte que era Daphne y Wendy Y ahora vamos a ver la combinación de estas dos películas Que para mí iba a estar muy buena Así que vamos a ver de qué se trata Ok, hay una camioneta de mudanzas Alguien se está mudando a la ciudad A ver, a ver, ¿quién será? A ver Mira mamá, hay nuevos vecinos Ok Si hija, mañana les llevaremos un pastel de bienvenida Ay, qué lindos vecinos Mamá, ¿por qué nos tuvimos que mudar? Ahora ya no tengo amigos, ni conozco a nadie Ay, puricito Ya lo sé hijo Pero era necesario mudarnos por el trabajo de tu papá Claro Y bueno, a veces pasan esas cosas Nuevos amigos pronto Sí, va a ser nuevos amigos Pero por el momento tenemos que empezar a desempacar Ok Está medio triste Pero va a ser nuevos amigos Hijo Baja a cenar Ya voy mamá Sí, es triste Hijo, te tengo buenas noticias A ver Ya te inscribí a tu nueva escuela Ojo Ay Y mañana será tu primer día de clases Está bien papá Está triste Mateo, no te veo muy contento No es eso mamá Ok Solo estoy un poco nervioso Él es Mateo No te preocupes hijo Bien Todo saldrá bien Ahora termina de cenar Para que te vayas a dormir Ya que mañana será un día muy especial Sí Mañana es el primer día de clases ¿Y dónde está Dafne? O sea, ¿quién es Dafne? ¿Es la madre Dafne? Dafne, la madre de Mateo Ya es hora de que te levantes Mateo Si no se te va a hacer tarde para tu primer día de clases Ok Cinco minutos más mamá Por favor No, no, no Ya no conocemos eso Te espero abajo Se enojó la madre Pobrecito Es que ya no sabemos esa excusa Que vas a llegar tarde Ok Se va a desayunar Porque ya nada del colegio Están desayunando Pero pobrecito ¿Por qué estás triste? Vas a ser nuevos amigos Mateo A ver Llega el autobús escolar Lo están esperando Ya está el autobús afuera Me tengo que ir mamá Sí hijo Que te vaya bien Adiós Adiós Mateo Se va a la escuela Ah Es Dafne No jodas Esa es Dafne Ay Ya se enamoraron Amor a primera vista Mira como te cambió la cara Mateo ¿Eh? Ah Buenos días niños Les presento a su nuevo compañero Ok Pasa al frente Mateo Preséntate con tus nuevos compañeros Mira, mira lo que feliz que está Míralo Ah Ya sabió Es Mateo Me gusta el fútbol y tener amigos Ah Ay ¿Por qué todos lo miran así? Hola Mateo Ah Bienvenido Mateo Pasa a sentarte Están enamorados Mirá Están los dos para super happy face Me muero Me puedo sentar con ustedes Ay La cara que tienen ¿Por qué son así? Qué malos Ay pobrecito Puro Mateo Son malos Sí Qué malditos A ver Ahí viene Daphne Hola Mateo ¿Me puedo sentar contigo? Ay linda Sí Si quieres te puedes sentar Ah Me llamo Daphne y soy tu vecina ¿Viste? Yo sabía que era Daphne Sí Nos vimos en la mañana en el autobús Qué suerte que estamos en el mismo salón Sí Porque tú eres la única que me quiere hablar Ay pobrecito Ay Están los dos enrojados A ver ¿Qué pasa ahora? Ok Le están haciendo un pastel a Daphne Mira hija Ya está listo el pastel para nuestros nuevos vecinos Ay Qué bonito mamá Vamos a llevárselos Te vas a ir a la casa de Mateo De tu nuevo amor Daphne A ver Van a la casa de los vecinos ¿Estará Mateo? ¿Quién será? Hola somos sus vecinos de enfrente Les traemos este pastel de bienvenida Qué lindas Muchas gracias por el pastel Pero pasen por favor Ah bueno Ok Las invito a pasar Ok ¿Y ahora? Hijo baja tenemos visitas No se la esperaba seguramente Mateo Y ahora la va a ver y se va a poner con los cachetes colorados de nuevo Mírenlo Les presento a mi hijo Mateo Mucho gusto Mateo Ella es mi hija Daphne Mira, mira, mira Sí Nos vimos en la escuela Y además vamos en el mismo salón Yo sabía Te dije que pronto tendrías nuevos amigos ¿Viste Mateo? Niños vayan a jugar al jardín No tardaste ni un día en conseguir un amigo Si puedo ir a jugar con Mateo Si hija ve a jugar Son amigos Me muero La pelota es más grande que los nenes A ver, a la mañana siguiente van al colegio Ya es hora de que se vayan a su clase de deportes Ah, ok Chicos formen dos filas Ya estamos listos Vamos a tener una competencia de carreras Ok Mateo contra Oliver Mateo contra Oliver Ok, ¿quién gana? Ganó 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 Mati Ahora Natalia contra Sofía Ok Están haciendo como una competencia Y ahora le toca a Daphne Con la otra chica Y por último Daphne contra Camila Contra Camila Ok Vamos Daphne Vos podés Vamos Daphne Tú puedes Ay A mí la lenta le hice la misma que yo Ay Ay No Puro Daphne Me duele ¿Estás bien Daphne? Pobrecita ¿Por qué se ríe? Me duele mucho mi rodilla No puedo caminar Ay Mi vida Pobrecita Hasta el profesor se ríe Dale Profesor En serio Por favor A ver ¿Qué hace? ¿Qué les pasó niños? Maestra Es que Daphne Se cayó en la clase De educación física Sí Ok Y hasta el profesor Se rió de ella O sea Súper profesional El profesor Por suerte Señora Le hablamos de la escuela Sí Dígame Es que su hija Daphne Se lastimó en clase De educación física Venga por ella Lo más rápido posible Si maestra Voy para allá Ok La madre se enteró Y va corriendo para allá Pobrecita Mírenla Está asustada También La verdad Que tendría que llamar El profesor de educación física No a otra profesora Pero bueno Eso no pasa nada Lleva la madre para allá A buscar a Daphne Que pobrecita Se lastimó Así que A ver Mira No tarda la madre en llegar Hasta que llegó la hija Ya se curó Ok ¿Quién la está esperando? La profesora Esa mujer No la vi antes ¿Quién es? Directora Vengo por Daphne Ok Si Está en mi oficina Acompáñenme Ok Ah Mamá Ok Es que me duele mi rodilla Ay pobre No te preocupes Yo te ayudo Ay Más lindo La ayuda Y mírenla Se va con la super happy face Daphne A ver Ok La montó Gracias Mateo La re buena La coche No va Daphne Chuyza Che Daphne Como que te está Te está atravesando El asiento No sé si te diste cuenta Pero bueno Mírenlo Mírenlo Esa carita de enamorado Que tiene Mateo Adiós Su hija va a estar bien Solo necesitará reposo absoluto en casa durante una semana Ok Mamá hoy en la escuela Daphne se lastimó en la clase de educación física Está preocupado Poblicito Mamá puedo ir a verla No hijo Ay Déjala descansar Mañana la verás en la escuela Ay mírenlo Está contenta Mañana voy a poder ir a la escuela con Mateo No hija No podrá salir Como dijo la doctora Ah es verdad Necesita hacer reposo Mamá ¿Y qué voy a hacer si me dejan tareas? No lo sé hija No lo había pensado eso a la madre Es común No lo sé A la mañana siguiente Después te las arreglas Mírenlo Se levanta feliz Pensando que va a ver a Daphne Lo que no sabes que Daphne Necesita hacer reposo Ay mi vida Se le cayeron un par de dientitos Ay se está peinando Se está poniendo guapo Para ver a Daphne Ok Si supieras Mateo que Daphne hoy no va a ir al colegio Pobrecito Que desilusión Ok se está cambiando Se puso el uniforme del colegio Mateo Ya levántate que se te va a hacer tarde Ya estoy aquí listo mamá No lo puedo creer Es la primera vez que te levantas tan temprano Es verdad Si mamá Es que quiero ayudar a Daphne a subir al autobús Recuerda que se lastimó Me parece muy bien que quieras ayudar a tu amiga Pero primero tienes que desayunar Mateo Daphne no va Se enteró todavía Pobrecito Ok Va a desayunar Mateo Ya acabé mamá Me tengo que ir Y se va a ver a Daphne Está bien hijo Que tengas un buen día Adiós Mateo Se va y Ahora va a pasar el autobús Pero Daphne no está ¿Por qué no habrá llegado Daphne? ¿Será porque tiene que descansar? Tal vez No sé Mírala Está re dormida todavía Ah va a mirar por la ventana Ok Y ahí lo ve a Mateo A Mateo Pobrecito Que está triste Que ya nos tenemos que ir Ay Están todos malhumorados ¿Qué pasa? Y se va Ay pobrecita Se quedó triste Y él también Ay si no están juntos Se ponen tristes Ay no Pobrecito Está solo Unas horas más tarde Ok Unas horas más tarde ¿Qué habrá pasado? Va a ir a ver a Daphne ¿No? Ok Sí Va a ir a ver a Daphne Hola señora Vine a ver Como sigue Daphne Y además le traje la tarea Que la maestra dejó el día de hoy Ay que bueno Muchas gracias Mateo Por traer la tarea Pasa por favor Daphne está en su cuarto Menos mal Que Mateo le trajo la tarea Porque si esperaba a Daphne A que la madre Le lleve la tarea Va a estar complicada A ver Va a ir a ver a Daphne Le toca la puerta Mamá ¿Eres tú? No No Soy yo Mateo Y mira como le cambió la cara Pasa Mateo Viste Como le cambió la cara Yo sabía ¿Cómo estás Daphne? Pensé que ibas a ir al colegio Ahora está super Ahora que llegaste está super La doctora me dijo Que tenía que guardar reposo Durante una semana Sí Pobrecita Qué bueno que vas a estar bien pronto Además también te traigo La tarea del día de hoy Sí Está bien Mira la que feliz que está Estaba muy preocupada Por la tarea Muy bien No te preocupes Daphne Siempre estaré contigo Ay Marito Quiero saber Cómo termine esta historia Ok Está pasando Ay miren No se están re enamorados Chicos Me muero Van a todos lados juntos Me muero Aquí está en pijama Mateo Están andando en bicicleta En pijama ¿Qué le pasa? Ok No me No me jodas Ya crecieron No Qué rápido Mataste igual Daphne es la que cambió Pero Mateo Está exactamente igual No puede ser Están compartiendo De todo Juntos Daphne volvió a cambiar ¿Qué pasa? Daphne Estás cambiando demasiado Con el tiempo A ver Están yendo a ver En una película Se graduaron En 15 años después Pero para como que 15 años después Daphne Por fin nos casamos Y vamos a estar juntos Para siempre Ay Se me ha casado Vamos a estar juntos Por siempre Te quiero Mateo Ay Lindo Yo también te quiero Daphne Ay yo también Que lindo A ver ¿Qué pasó? Ah Va a tener a la hija Un doctor Ya va a nacer mi bebé Ok Se la van a llevar a Daphne Que va a tener a su bebita Daphne No puede pasar ¿Cómo que no? Pobrecito ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que no pueda pasar? ¿Y esa quién es? Tiene lo más rápido posible Es la madre Ya nació mi nieta Ok ¿Qué pasa? Que están todos preocupados Ay La bebé nació Ay Mi vida Nació el bebé Nació Daphne Ay ¿Qué le pasó a Daphne? Doctora ¿Cómo está mi esposa Y mi hija? Señor Lo siento mucho Pero el parto se complicó Y solo pudimos salvar a la bebé No No puede ser Esto es una pesadilla Ay Señor Hicimos todo lo posible Pobre Daphne Pobre Daphne Aquí está su hija No No la quiero ver ¿Cómo que no? Pero señor Es su hija Sí Sí lo sé Pero ella es la culpable De que mi esposa Ya no esté conmigo Ay ¿Cómo va a decir eso? Que yo me voy Para siempre Pero Mateo ¿Qué le pasa? Pero pobrecita La nena No tiene nada que ver Ay pobre Pobre Daphne O sea Pobre las dos Daphne Le encajó el bebé A la abuela ¿Qué pasa? Ay Pobrecita Ay Más lindo el bebé Ay ¿Por qué me muestra Nada? Es un poco triste Pasaron siete años Ok Are Es exactamente igual a Daphne Abuelita ¿Ya está el desayuno? Sí Daphne Siéntate que te hice Tu desayuno favorito Son panqueques Abuelita Ay Sí También eran los favoritos De tu mamá Gracias abuelita Se ve que es La No sé si es La madre De 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 quién De Daphne Ya me voy abuelita Te quiero mucho Sí hija Que te vaya bien Ay Es linda la nena Está a la venta En la casa de Mateo A ver ¿Qué hicieron El fin de semana? Mi papá Me llevó al cine A mí mi papá Me llevó al circo Y nos divertimos mucho Pobrecita ¿Y tú Daphne ¿Por qué no conocemos A tu papá? Si es cierto ¿Por qué nunca Hablas de él? Ay Pobrecita Mi vida Ya por la noche ¿Cómo le explica? Ay La abuelita Es un amor Abuelita Todas mis amigas Viven con sus papás Yo sé que mi mamita Está en el cielo Sí Pero ¿Y mi papá Dónde está? No tenemos idea ¿Por qué no vive conmigo? Ay Es que ¿Qué le dice La abuelita? Pobre Yo quiero vivir Con mi papá Yo sé que tu abuelita Es tan buena Yo también te extrañaría Mucho abuelita Pero también me gustaría Estar con mi papá Estoy segura De que él también Te quiere mucho Mañana mismo Te llevaré con tu papá Ahora duerme tranquila Me va a llevar a ver al padre Mira la que feliz ¿Qué tal? Buenas noches Ok Daphne se va a dormir Y mañana va a ir a ver al padre A ver Se va la abuelita A la mañana siguiente A la mañana siguiente ¿Qué habrá pasado? ¿A qué hora va a llegar mi papá? Porque ya quiero que empiece Mi fiesta de cumpleaños Mami ¿Qué tal daphne? Sí, hija No Ya pronto llegará Con tu pastel ¿Quién es? Mateo Pará Papi, ya llegaste ¿Quién es? Hija Te traje tu pastel Y un regalo ¿Y la nena esa De dónde ha salido? ¿Qué onda? Yo que abuelita Ya terminé de empacar Ay, la pena de la abuelita Y estoy lista Para irme a vivir Con mi papá Está bien, hija Vámonos Ay, pobrecita Pero abuelita No estés triste Yo nunca te voy a olvidar Y siempre te voy a querer Bueno, pero pará Tu abuelita También la puedes ir a visitar Daphne Tampoco te pide A cumplir el mismo día Feliz cumpleaños, hija Pide un deseo Deseo de tener una hermanita Listo ya lo pedí Se te va a cumplir En cualquier momento, querida Seguro se cumplirá Tu deseo, hija Quédate tranquila Que se le va a un bien Soy tan feliz con ustedes Ok La abuela está tipo Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Qué me estoy metiendo? Ok Le va a llevar a la casa del padre Tocan la puerta Voy a ver quién es Y te llegó el regalo Cumpleaños Que tanto querías Tu hermanita Hola ¿Quién eres? Hola Soy Daphne Y vengo a ver a mi papá ¿Vienes a ver a mi papá? Sí Entonces eres mi hermanita Papá Una vez se cumplió mi deseo De tener una hermanita No puede ser Se le cumplió muy rápido El deseo Por fin te conozco Yupi, yupi Ay Ay, le recuerdo a Daphne Es que es igualita Señora Elena ¿Qué hacen ustedes aquí? Ay, pobrecita Te traigo a tu hija Daphne Ella quería conocerte Y también quiere vivir contigo Pero yo no la quiero Váyanse de aquí Ay, ¿por qué es así? Papá, yo pedí un deseo En mi cumpleaños Y era tener una hermanita No quiero que se vaya ¿Por qué es tan malo? Mateo, no me habías dicho Que tenías una hija No, no te había dicho nada Porque cuando ella nació Murió su mamá Y por eso decidí abandonarla Para olvidar el pasado Qué malo, ¿eh? No se hace eso, Mateo Está muy malo ¿Cómo pudiste hacer eso, Mateo? Ella es solo una niña ¿Y sí? ¿Qué culpa puede tener, pobrecita? Fue una mala idea haber venido No, papá Por favor, no dejes que se vaya Ella es mi hermanita Déjala que se quede En mi fiesta de cumpleaños Qué malo, ¿qué? Está bien, pero solo el día de hoy Mañana te llevaré de regreso Con tu abuela Nos vemos mañana, Daphne Vaya abuelita Mi vida, pobre Daphne Estábamos a punto de comer pastel Ay, más linda la hermanita Sí, muchas gracias Se van a llevar muy bien Qué malo que es el padre, ¿eh? Mírenlo como la mira Qué rico está el pastel Ya acabé mi pastel, mami Ven, Daphne Vamos a jugar a mi cuarto Ay, se lleva súper bien Guau Qué recamara tan bonita Tienes, hermanita Ay, qué lindo Sí, todo esto me lo regalaron mis papás A mí mi abuelita también me compra cosas Pero no tan bonitas como las tuyas Pobrecita, hace lo mejor que puede la abuelita No te preocupes Ahora que somos hermanitas Todos mis regalos también son tuyos Ay, mami En serio Es divina la hermana Sí, porque yo siempre quise tener una hermanita Por eso te quiero mucho Yo también estoy muy feliz, hermanita Qué lindo Están las dos recontentas Me encanta Ya por la noche Ok, por la noche Daphne, dormirás en el sótano No, papá Daphne se va a dormir conmigo en mi cuarto Muy bien O si no, yo también me voy a dormir al sótano Me parece bien Muy bien Está bien Puede irse a dormir contigo a tu cuarto Ay, pobrecita, Daphne ¿Por qué la trata así? Qué malo que es Papi, ¿nos cuentas un cuento? Ya es muy noche Pero tú siempre me cuentas un cuento antes de dormir Ven, Daphne, siéntate aquí para que nuestro papá nos lea un cuento Ay, ¿le va a contar un cuento? Ah, tiene el mismo pijama que la madre Pero esta noche no hay cuento Es hora de dormirse Qué malo Pobrecitas Mirá, las están las dos tristes Pobres Pobres Ya vamos a dormirnos Porque este día estuvo lleno de sorpresas Sí, normal Buenas noches Ok, se van a dormir ¿Y qué pasó? Se acuerda de Daphne Mateo, cuida a nuestra hija Ella te necesita Y sí No tuvo la culpa de lo que me pasó Quierela tanto o más De lo que me quisiste a mí Ay, apareció Daphne A la mañana siguiente A ver, ¿habrá cambiado algo, Mateo? No quiero que te vayas, hermanita Ay, pobrecita, estás triste Yo tampoco me quiero ir, hermanita No, no cambió nada Pero mi papá no me quiere Es hora de irnos Sí, papá Está bien Pobrecita, Daphne Y la hermanita se quedó llorando No me acuerdo cómo se llamaba la hermanita Papá, tú no me quieres Tú eres muy malo ¿Y sí? ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Au! ¡Me duele! ¡Ay, pobrecita! Se acordó de Daphne cuando se cayó Ay Hija, ¿estás bien? Sí, papá Ya me voy Espera, hija No te vayas Hija, perdóname por haberte abandonado Era muy joven y no sabía lo que hacía Fui un cobarde Pero hoy me di cuenta que te quiero tanto o más de lo que quise a tu mamá Yo también te quiero, papá Mira, la está contenta ¿Me prometes que siempre estaremos juntos? Prométeselo Te lo prometo, hija Nunca más nos volveremos a separar ¡Ay, qué bueno! Vamos, regresemos con tu hermana ¿Qué bueno? Porque esta noticia la hará muy feliz Qué bueno que reflexionó al padre Así me gusta muy bien Wendy, mi papá sí me quiere Ya no me voy a ir con mi abuelita Yuppie, hermanita Regresaste Ah, ok Y por eso Wendy ¿Qué pasó? Wendy, ¿qué te pasa? Hermanita, ¿qué tienes? ¿Qué le pasa? Wendy, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasó? ¿Está mal? ¿Estás bien, Wendy? Sí, mamá, estoy bien ¿Qué me pasó? Se desmayó, mamá Te desmayaste, hermanita Es que me emocioné mucho porque regresaste, hermanita Lo más probable que haya sido por eso Sí Qué bueno que ya estás bien Sí, papi Ok Trata de dormir, Wendy Será mejor que descanses Por eso la segunda parte se llama Daphne y Wendy Porque es Wendy la hermana Ahora voy entendiendo todo Ojo, eh Creo que ya estamos en la segunda parte Yo me quedo aquí cuidándote, hermanita A la mañana siguiente A ver, ¿qué pasó a la mañana siguiente? Les tenemos una sorpresa, niñas A ver, ¿qué sorpresa? Nos vamos a la playa de vacaciones ¡Qué bueno! ¿Y la abuelita? ¿Dónde está la abuelita? ¿Qué emoción? Nunca he ido a la playa Nos vamos a divertir mucho, hermanita Niñas, vayan a hacer sus maletas Que en una hora nos vamos ¡Qué lindo! ¿Dónde está la abuelita de Daphne a todo esto? Nos olvidamos de la abuelita ¡Ay! Me caen los cascos Ok, se fueron a cambiar Yo ya hice mi maleta Yo igual Ya estamos listas Vamos a decirle a papá y a mi mamá Ok, vamos Se van a ir a la playa Ya estamos listas, papi Ok, vámonos Me muero, ya son chulitos Ok, se van a la playa Ah, claro, la playa está ahí cerquita Bueno, no, no les queda cerquita Se mudó bastante lejos, Mateo Ok ¿Van ahí a pasar por la playa? ¿Ya llegamos a la playa, papá? No Ya llegan a la playa Ah, hay más gente en la playa Ven Daphne, vamos a nadar al mar Ok, hermanita Nunca había visto la playa con tanta gente Acá en Brusca y Benes Esperen, niñas Antes de meterse a nadar Pónganse el flotador Sí, mamá Ok Se pusieron el flotador Tienen el mismo flotador Hacer eso con Vinan Me muero Niñas, vamos por unas hamburguesas Daphne cuida a Wendy, por favor Sí, papá Yo la cuido ¿Qué es más grande Daphne que Wendy? Mira, no sabía A ver Pensé que tenía casi la misma Me incomoda No, Wendy No Ponte el flotador Es peligroso No te preocupes, hermanita Yo sé nadar muy bien No, Wendy No, Wendy Ponte Y no te vayas muy lejos Ponte el flotador, Wendy Ay, Dios mío No No, no, no Wendy, no Dijeron que no lo haga Wendy Wendy, ¿qué te pasa? Papá Ven rápido Ay, no Pero Está ahí Wendy Pero Que alguien la salve ¿Qué le pasó a Wendy? Te dije que la cuidaras Ay, no Si la cuidé, papá Pero Wendy no me hizo caso Y se quitó el flotador No 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 ¿Por qué siempre la culpa de todo? ¿Estás bien, Wendy? Sí, mamá Solamente que me sentí muy mal Y me desmayé Me asusté mucho, hermanita Será mejor que regresemos a casa Vamos, Dafne Te has portado muy mal Pero si no hizo nada Pobrecita Fue Wendy la que no hizo caso Ay, pobre Dafne Ok, volvieron a la casa Y ahora, ¿qué va a pasar? Se va a enojar el padre con ella Será mejor que se vayan a dormir, niñas Sí, papá No entiendo por qué Wendy se está desmayando tanto Ok Hasta mañana, hermanita Hasta mañana Está enojada, Dafne A la mañana siguiente ¿Qué pasó a la mañana siguiente? Ok Se despertaron y sigue enojada, Dafne ¿Por qué está enojada? Buenos días, hermanita Uy Está enojada Está enojada, Dafne ¿No le pregunta qué le pasa? Dafne Hoy nos vestimos las dos de color rosa No Yo me voy a vestir de color morado Bueno, está bien, hermanita Como tú quieras ¿No le pregunta por qué está enojada? Qué raro A ver ¿A dónde va? Se va a jugar con el monito Me muero Ah, ahí viene la hermana ¿A qué jugamos, hermanita? Traje mi peluche No quiero jugar contigo Ay, ¿por qué? Hermanita, ¿por qué no quieres jugar conmigo? ¿Estás enojada? Sí Porque por tu culpa Mi papá está enojado conmigo Y no me quiere Ay, no, pobrecita ¿Otra vez? ¿Qué le pasa? Dafne, ¿qué pasó? ¿Qué le pasa? ¿Qué le hiciste a tu hermana? Yo no le hice nada, papá ¡Ah, pobrecita! Wendy despierta No reacciona, Wendy Vamos a llevarla al hospital Sí, ya era hora Sí, ya se demayó dos veces No, tú te quedas aquí Que por tu culpa Wendy Se desmayó nuevamente Pero si no tiene la culpa Ella Te quiero mucho, papi Pues yo no Ay, qué maldito que es el padre Dios mío No puede ser Pobrecita Mi vida No le puedes decir Es una nena A ver, si va Mi papá nunca me ha querido Mejor me voy Pero, pero Buen, buen día Ay, Dios Dafne, ¿a dónde te vas? Pero si no sabes Poder con tu abuelita ¿Qué está pasando aquí? Doctor Mi hija se desmayó Y no reacciona Pasen, por favor Ok Le van a decir a Wendy Qué es lo que tiene ¿Qué le pasa a Wendy? Le voy a dar un medicamento Para que despierte Sí, doctor ¿Despertó? Sí, despertó ¿Dónde estoy? Otra vez te desmayaste Y estamos en el hospital ¿Qué le pasa? ¿Cómo te sientes pequeña? Me siento mal y muy débil Ay, pobrecita Es la primera vez que le sucede No, es la tercera No, doctor Ya es la tercera vez Le voy a tener que hacer Unos estudios de urgencia Esperen aquí, por favor Ok Aunque sea Van a decirle Qué es lo que tiene Wendy ¿Qué tendrá Wendy? A ver Le van a hacer unos estudios Te quiero mucho para ti Pues yo no Tiene culpa ahora Ahí normal No olvido de haberla tratado así Ella no tenía la culpa de nada Ahora te das cuenta Ya casi llego a la casa de mi abuelita Lástima que ya tarde Porque la nena ya se fue a la casa de la abuelita Abuelita Abuelita, ¿dónde estás? ¿Dónde está la abuelita? ¿Está durmiendo la abuelita? A ver Sí, está durmiendo la abuelita ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás acostada? Estoy un poco enferma, hijita Pero hija ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar con tu papá? Se vino a visitar Que estaba con mi papá abuelita Pero él me dijo que no me quería Y por eso me escapé y vine contigo Porque tú eres la única que me quiere Ay, mi vida, pobrecita Uy, se enojó Wendy, no te vayas a mover Se enojó la abuela ¿Me va a doler? No, pequeña Ok, vamos a ver ¿Qué es lo que le pasa a Wendy? Listo, ya le hicieron los estudios Estoy bien, doctor ¿Cómo está? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se miran así? Acompáñame, Wendy Vamos con tus papás ¿Qué le pasa a Wendy? ¿Qué tiene mi hija, doctor? ¿Eso qué le pasa? Lo siento, señora Wendy tiene una enfermedad muy grave Pero, doctor ¿Se va a curar mi hija? ¿Verdad? Señor Para que Wendy pueda sobrevivir Necesitará un trasplante de riñón Ay, pobrecita Señora, no es tan fácil Primero tenemos que hacer estudios Para ver si el riñón de usted Es compatible con el de su hija Wendy se tendrá que quedar internada Para estar en observación Mientras tanto Ustedes pueden ir a su casa Cualquier emergencia Se les informará Adiós, papi Adiós, mami Nos vemos pronto, Wendy Te quiero mucho La verdad que al menos Se dieron cuenta ¿Qué es lo que le está pasando a Wendy? No es posible que tu papá Te haya dicho eso Acompáñame Que le voy a ir a reclamar Ok Bueno, a ver La abuela va a ir a hablar con el padre Y a ver ¿Qué va a pasar ahora? Se van a pelear Ay, Dios mío Señora ¿Por qué va? A ver, ahora se va a encontrar el padre Que la hija no está Se fue Pero ahora la hija va a volver Daphne, ¿dónde estás? Te tenemos noticias muy tristes de Wendy Voy a ver si está arriba No está, ya se fue Si le dijiste que no las querías A ver Uy, ahí está Daphne Daphne, ¿dónde estabas? ¿Dónde está Mateo? Mi papá está en las escaleras, abuelita Está enojada la señora Mateo, eres la peor persona que he conocido Uy ¿Cómo es posible que le hayas dicho a tu hija que no la quieres? Ojalá nunca te hubieras mudado a nuestro vecindario Así mi hija nunca te hubiera conocido Uy Me siento mal Ay, no No, 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 no Señora, ¿qué le pasa? Se cayó No jodas Abuelita, abuelita Llamen a una ambulancia ¿Qué pasó? Ay, pobre señora Es urgente, necesitamos una ambulancia Ay, pobrecita Vamos en camino Vayan, apúrense Ay, no me digas que la señora se quedó ahí porque me muero Purecita Abuelita, por favor, despierta No me abandones Ay, mi vida Pobrecita A ver Por favor, ayúdenla A la señora A ver La podrán salvar Lo siento mucho Es demasiado tarde La señora ha fallecido No, abuelita No me dejes sola Es tu culpa, papá Ahora yo soy la que no te quiere Daphne, no me digas eso Déjame, no te quiero volver a ver nunca Ay, pobrecita ¿Pero dónde se va? ¿Se va a la guardería? ¿Pero dónde se va? Daphne, ¿dónde te vas? Ahora, ¿qué voy a hacer sin mi abuelita? Ay, la abuelita era la que le daba todo Purecita A la mañana siguiente A ver, ¿qué pasó al día siguiente? ¿Se despertó? ¿Todo fue una pesadilla? No, lamentablemente no Ah, no Mi abuelita ya no está Purecita Pobredad Ahora, ¿qué hago? Tengo mucha hambre Ay Señor, ¿me puede regalar una fruta, por favor? Es que tengo mucha hambre Pero no tengo dinero No, niña Vete de aquí Ay, qué malo Señora, ¿me podría regalar una moneda? Es que tengo mucha hambre No, niña No tenemos Bueno, gracias ¿Qué pasa? ¿Por qué son todos tan malos? Pobre Daphne Voy a ver si en esa plaza encuentro algo para comer A ver Pobrecita Señor, ¿me podría dar un poco de su hamburguesa, por favor? Es que tengo mucha hambre Claro que sí, pequeña Siéntate con nosotros Al fin encontró a alguien bueno Al fin ¿Cómo te llamas, pequeña? Pobrecita Daphne Me llamo Daphne ¿Dónde están tus papás, Daphne? No tengo Y mi abuelita se acaba de morir Ella era la única persona que me cuidaba Pobrecita Pobre pequeña, no te preocupes Nosotros te ayudaremos ¡Ay, qué bonito! ¿Daphne, te gustaría ir con nosotros a nuestra casa? Sí, sí, quiero, Yuppie ¡Qué bonito! ¡Qué bien, Daphne! Nosotros siempre quisimos tener una hija ¡Qué bonito! Ya no terminé mi hamburguesa Ya vámonos Bueno, tal vez al fin Encuentra una buena familia Daphne Ok Se van a ir a la casa Daphne va a conocer su nueva casa ¿A todo esto? ¿Dónde está el verdadero padre de Daphne? Lo que me pregunto yo Ok ¿Van a ir a la comisaría? Ah, no El padre fue a la comisaría Oficial, ayúdeme por favor Mi hija se escapó desde ayer Y no ha regresado a casa ¿Cómo es su hija? Aquí tengo una foto de ella ¿Cómo se llama la niña? Se llama Daphne Comenzaremos la búsqueda de su hija Si tenemos noticias Nos comunicaremos con usted Pero la van a encontrar Ok, gracias ¿Y va a estar con la nueva familia? ¿Habrán rellenado la familia de adopción? Bienvenida Daphne Este será tu nuevo hogar Yupi Entremos Qué linda Está contenta Ven Daphne Te mostraré tu habitación Ok Le van a dar una habitación A ver cuál le tocará Ay, súper linda Wow ¿Esta habitación tan bonita es para mí? Si Daphne Es para ti Me encanta Muchas gracias Qué linda Está súper contenta No te puedes quedar así Pero no tengo otra Entonces vamos a comprarte todo lo que necesites Ay, qué buenos que son Miren la Daphne Está contenta Ay, ¿verdad, Wendy? Wendy, ¿cómo estás? Doctor, ¿cómo sigue nuestra hija? Cada día va empeorando más su enfermedad Ay, pobre Es urgente que encontramos un donador Ya que ninguno de ustedes resultó compatible Para donarle el riñón a su hija Papá, ¿dónde está mi hermanita Daphne? ¿Quiero verla? No me comentó que la niña tiene una hermana Sí Tiene una hermana casi de la misma edad Tal vez su hermana sea la única que le pueda donar el riñón Les advierto que es una cirugía muy peligrosa Y alguna de las dos niñas podría fallecer No, papá No, papá No quiero que le pase nada a mi hermanita Ay, no Pobrecito Aquí las espero Está bien Se fueron a la otra ciudad Primero vamos a la tienda de ropa Ah, se fueron a una tienda de ropa Ay, le van a comprar ropita nueva Escoge la ropa que quieras Sí, está bien Quiero esta y esta, por favor Claro, pasen a la caja a pagar, por favor Perfecto Vamos a pagar a caja Ok, qué buena Daphne tiene ropa nueva De acuerdo Gracias por su compra De nada Vámonos, Daphne Mirenla que contenta que está Daphne Mi vida Muchas gracias Me gustó mucho la ropa De nada Daphne Ahora vamos a la juguetería Yupi Ay, yo siempre le van a comprar juguetitos nuevos Me muero Claro, porque el monito lo dejó en la casa Es verdad Si no, ¿con qué va a jugar? Pobre Daphne Ok Se van a una juguetería Wow, miren cuántos juguetes hay Aquí me traería mi abuelita Ay, mi vida Escoge los juguetes que tú quieras Ok Este popótamo le gustaría mucho a mi hermanita Se lo voy a llevar Quiero este juguete ¿No quieres este también? Sí me gusta mucho Vamos a pagar y nos vamos Qué lindo Tiene dos juguetes nuevos Y encima pensó en la hermanita Una semana después Ok Ya tiene una semana que no veo a mi hermanita ¿Cómo estará? Le extraño mucho Además tengo que darle su regalo Daphne Ya va a empezar nuestro programa favorito Ya voy Qué lindo Está contenta con su nueva familia Daphne Noticias de última hora Solicitamos su apoyo para localizar a una niña de nombre Daphne que ha desaparecido Si usted sabe dónde está o la ha visto Acuda a la estación de policía más cercana No Ups Daphne Esa niña que están buscando ¿Eres tú? No Solamente es una sentada igual Soy yo Perdónenme por haberles mentido Te vamos a llevar a la estación de policía Te vamos a llevar a la estación de policía Tus papás deben de estar muy preocupados Te voy a extrañar mucho Ay, pobrecito Adoptala, pobrecita, mi vida Señor, su hija está en la estación de policía Voy para allá Mira lo que feliz que está el padre Pobre, la señora estaba muy contenta Pensó que iba a tener una novedad Daphne, qué bueno que estás bien ¿Dónde estuviste? Estuve con estos señores que me cuidaron mucho Muchas gracias por haber cuidado a mi hija De nada Usted tiene mucha suerte de tener una hija tan maravillosa Vámonos a casa Daphne ¿Es más buenita Daphne? Ok Ahora se va a enterrar lo de la hermana Y el padre seguramente le va a pedir que le doy Wendy, ya llegué, te traje un regalo Wendy no está aquí, hija Entonces, ¿en dónde está? No, porque no sabe nada Está en el hospital ¿Por qué? ¿Qué le pasa a mi hermanita? Tu hermana tiene una enfermedad muy grave ¿Y por qué no la curan, papá? Porque su riñón ya no le funciona Nosotros le quisimos dar el nuestro Pero no le sirve ¿Y le serviría a uno mío? Tal vez sí Pero sería muy peligroso para ti que se lo dieras No me importa Yo quiero que mi hermanita se cure Qué valiente Llévame al hospital a verla, papá Mírenla, está súper decidida Daphne Doctor, ella es la hermana de Wendy Hola, doctor Vengo a donarle mi riñón a mi hermanita Está bien, eres una niña muy valiente Pero primero tenemos que ver si eres compatible con tu hermanita Ay, ojalá lo sea Pasen por aquí Y que estén algo bien Ok, le van a hacer los estudios para ver si es compatible En unos momentos estará listo el resultado Doctor, mientras puedo ir a ver a mi hermanita Ay, le quiero dar el peluche Le va a dar la sorpresa y el peluche Hermanita, te extrañé mucho Ay Hermanita, qué bueno que viniste a verme Ya no estás enojada conmigo No, hermanita Te traje un regalo Hola, Daphne Qué bueno que volviste Te extrañamos mucho Qué linda Guau, qué bonito regalo Pero ya no voy a poder jugar con él Porque estoy muy enferma Solo me quería despedir de ti Ay, no No digas eso Yo te voy a salvar Se va a curar Va a estar bien, Wendy Tengo buenas noticias ¿Cuáles son, doctor? ¿Cuáles? Daphne es apta para donarle el riñón a su hermana Ok Mañana mismo realizaremos la cirugía Ok Bueno A la mañana siguiente A ver, a la mañana siguiente Van a operarla Daphne, muchas gracias por hacer esto por tu hermana No he sido el mejor papá Pero te quiero mucho Ay Es hora de irnos, Daphne Ok Va a salir todo bien Ay, mírenlo Claro ¿Se acuerda de cuando le pasó eso a Daphne? Espero que esta vez Todo salga bien Ay Niña, ya vamos a comenzar con la cirugía Hermanita, tengo mucho miedo No te preocupes, Wendy Todo va a salir bien Mi vida Y se están dando la mano Ok La están operando Va a salir todo bien, Daphne Vamos, que vos podés Hemos perdido a la paciente ¿Qué? Ay Pero se reencontró con la madre y con la abuela Mamá Abuelita ¿Son ustedes? Sí, Daphne Somos nosotras Yupi Ahora ya estamos todas juntas Ay, mi vida No, Daphne Aún no es tiempo de que estemos juntas Pero yo quiero quedarme aquí con ustedes No, Daphne Tú vivirás muchos años y serás muy feliz Pero es que no quiero regresar porque mi papá no me quiere Daphne Tu papá te quiere mucho y tienes que perdonarlo Mateo es bueno Solamente que ha sufrido mucho Es hora de que vuelvas, hija Nosotras te queremos mucho y siempre te estaremos cuidando Mi vida Está bien, abuelita Las quiero mucho Ay, se despidió de la madre y de la abuela Esto es un milagro La paciente ha revivido Señor, la operación fue un éxito Sus dos hijas se encuentran bien Qué lindo Miren qué felices que están Un mes después A ver, qué pasó un mes después Gracias por haberme traído a visitar a mi abuelita y a mi mamá Mi vida Te quiero mucho mamá Te quiero mucho abuelita Podemos ir a jugar mamá Sí, pero no se vayan muy lejos Mira, te traje tu hipopótamo Pensé que ya no volvería a jugar con él Te dije que todo iba a salir bien, hermanita Siempre estaremos juntas Sí, Wendy Siempre Ay, me muero Me encantó, chicos Ay, sé que me voy a poner a llorar Ay, por un momento casi se me caen las lágrimas, chicos Al final la verdad que todo salió bien Se encontró con la madre y con la abuelita Pero bueno, al menos todo salió bien Y la verdad que, nada Terminó muy bien la historia, por suerte Las dos hermanitas están juntas Y lo van a estar siempre Así que, chicos Espero que les haya gustado la reacción Y el video Vayan al canal de Carmi Games A ver de mucho amor Que se los dejo acá en la descripción Y nos vemos en un próximo video Chau!